Y preguntas por mí, que cómo me va, a ver cómo tomé tantas cosas que hablé de la soledad, que si estoy bien o mal, que si puedo reír, o si puedo llorar, y preguntas por mí, por curiosidad, quisiera decirte que te extraño a rabiar, que ya no puedo más, si usted me pasará, pero ya no lo sé, yo ya no siento más, porque ya no estoy aquí, morir, morí el día que te fuiste así de mí, no estoy, camino por las calles sin pensar, oigo sin escuchar, ahora soy sin sentir, soy el único muerto que puede caminar, porque ya no estoy aquí, morir, morí el día que te fuiste así de mí, no estoy, solo existe ese maldito amor, es más grande que el sol, no tiene compasión, no preguntes por mí, morir, enormi el día que son más, porque ya no estoy aquí, morir, 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 pero ya no estoy aquí, morir, no estoy aquí, morir, 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 Porque ya no estoy aquí, morí, morí el de que te fuiste así de mí No estoy, camino por las calles sin pensar Hoy no sigo escuchar, a la sol sin sentir, soy el único muerto Puede caminar, porque ya no estoy aquí Morir, morí el de que te fuiste así de mí No estoy, solo existe ese maldito amor Es lo grande que el sol no tiene compasión, no preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Morir, morí el de que te fuiste así de mí